Soy del Calle Go Soy del Calle Soy del Calle Go Así soy yo He criado en la matanza Donde se vive con venganza Donde se aprende a no tener miedo Donde se aprende a no poner perro Donde se aprende que en la calle Tu crías cuerpos y los puertos Te sacan los ojos ¡Oye! Si me tiraste Vamos a la calle Esa es la que hay Vamos a la calle Vamos pa' encima Vamos a la calle El uno de los que estamos listos Si me tiraste Vamos a la calle Esa es la que hay Vamos a la calle Vamos pa' encima Vamos a la calle ¡Oye! ¡Oye! ¡Cosquita liver ¡No! Ha! Take it to the streets The corner's where I'm comfortable Vamos pa' la calle No me break it up Recoach in the pot In the kitchen Gotta shake it up N-A-O-N-A-A Esta noche A shootout to the day La bella Quesadillo For my cigarrillo Ask OG Wong Sam Wong One a kilo Her it's real And don't care about a rio No me la No me la ¡Crissey! ¡Crissey! Tiene que ir a pagar Mis sopleteras Venme tranquila Ellos saben que yo soy elquila Si no quieren morir Que papi de fría Tendiendo en la selva Que yo soy el gorila Pelado El que nace Con el tumbado De ahora en adelante Que espía el cacao Somos los números uno Demostrado ¡Pensuelto! Ute da mucha fuego ¡Héctor el Bambino! W.W. W.W. ¡Esto es! J.Z. ¡Ey, Giga! Vamos a matarnos en la raya. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Héctor el Bambino! AJC, esta es mi historia ¿Oíste?